¡Hola a todos chavales! ¡Soy SpaniFoHound de Game is Forever! Y aquí estamos en el capítulo 7 del Alien Colonial Marines También hace tiempo que tampoco jugaba a este juego y vamos a darle caña Si poco a poco voy adelantando la serie, aunque ahí no me quedo otra Oye Uyayu, yo quiero tu arma, ¿sabes? ¿Cómo pasa esto? Joder Puto frag de los cojones Vamos para acá, ¿no? ¿Qué hace? Ah, vale Vale, vale, vale ¿Dónde tenemos que ir? Ahí arriba Ojo Su chumada Bueno, tú sabes Más bala Eh, más bala Vale, punto de control alcanzado, vale ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Joder 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 ¿Nosotros dónde tenemos que ir, tío? ¡Ah, eh, eh! Que está pinto. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Puta! ¡Tú para mí, papito! ¡Bien! ¡¿Dónde está?! ¡Vale, viene por mí! Está encima mía, vale, no sé. Que no sé qué carajo tengo que hacer, tío. Vale, tengo un alien por ahí, pero no lo veo. ¡Oh, qué puta! ¡Oh, qué puta! ¡Uy, qué puta, madre! ¡Esta, ésta, ésta, ésta! ¡Oh! ¡Está ahí, está ahí! ¡Me veo aquí! ¡Venga, ya, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muere! ¡Joder, con el móvil! ¡Eh! ¡Ah! 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 piensa lo que estás diciendo es muy arriesgado como oficial al mando soy yo quien toma las decisiones que hay que decir fue el quien me mandó a por ti rey decide si vienes o no nosotros vamos a por él no le abandonaremos llévanos ante un consejo de guerra vamos muchachos si morimos será bueno vamos a buscar nota ese punto de control alcanzado bien encima al aire libre venga para que no nos vean los aliens que por ser cacho mantene los ojos abiertos para coño soy violento soy vale se acercan vale se acercan se quini hostia me quedo en el medio que bien me cago en su muerto me pillo y yo mirándole su linda carita que bien se me ha gustado ay madre mía ventilador del portátil va a explotar y todo aquí ya me voy a tomar por culo usted me voy yo yo quiero paseo rogo ong v es si hola tu puta madre eh otro tu que sois monos o alien cojones esto para mi venga oh hostia que viene paquillito otra vez pero donde corre ay 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 quita 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 me cago en su puta madre joder muerto de alguien ese venga venga va a bajar eso porque yo no bajo no me ha remedio cojones venga cae salta encima mía también y le da un beso cojones hola alien hola hay uno hay uno hay uno bueno hay uno ah hay uno hay uno a mi de puta bajar vaya man me cago en los muertos se puede pillar este tío su puta madre ufff bueno vamos a ver si ya me pillo otra vez cabrona esta ven ahi abro la puerta ven cacho carajo oh vio ahora te van a tirar tu papito vio 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 Este par de crefinos quieren que autoricen una incursión suicida en las instalaciones de Wake U por el fin de intentar sacarte esa cosa del pecho. Demasiados marines han desaparecido. Quedamos muy pocos. Señor, si pudiera explicarle... Pienso autorizarla, con una condición. Señor. Hay una lista de todo el personal en esas instalaciones. Conseguidla. Tenéis mi permiso para ellos. Sí, señor. Gracias, señor. En Hadley's Hope hay una base de todoterrenos. Llevaos uno y aseguraos de volver con vida. Todo. Pido permiso para acompañarlos, señor. Delegado. Quiero ir. Y yo quiero que mi piloto siga con vida para sacar a cien marines de este planeta. No tenemos más que hablar. No tienes que probar nada. Saca a todo el mundo de aquí para que podamos acabar con Wake U. Solo mantente con vida. Mira. Muy bien. A ver. Misión 5. El cuervo. Ajá. Perfecto. Ajá. A ver. Siguiente misión. Wow, wow. Esto se está poniendo interesante, chavales. A ver que no me espera ahora, ¿no? ¿Por qué has parado? No puedo conducir más sobre este terreno. El polvo ha ensuciado tanto los cilindros que casi no avanzamos. Iremos a pie. Nada. A pie. 15 minutos y 25. Vale. Eh, eh, eh. Que ya vienen esta gente. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Cuidado, no tomas el suelo, vamos. Si nos ven, nunca conseguiré buscar a las instalaciones. Vamos. Capitán, hemos localizado una cápsula de la sola. Hostia. Las supervivientes. Qué bien. Los enopórnos se adelantan. Entendido, monitor. Seguir con la misión. Eso puede esperar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hay un alien encima mío. Con cosa mía. No me muevo. Uf. Casi la alcanza ese meteorito, ¿no? No. Vamos. Mierda. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Chica, que no lo había visto. No te paso el delicto que viene por mí. Muy buena. Vamos, vamos. Vale, tengo tres. Tres. ¡Lololololol. Joder. Ha hecho Jumper, tío. Me cago en Dios ¿Dónde? Muere Buena, chavales ¡Hostia! ¿Para dónde? Pensé que está lejos las instalaciones ¡Chavales! ¡Chavales! Me tenía que dar Yo no tengo bala ¡Chavales! ¿Hay cosas mías? ¿O los aliens tienen chalés con ti? ¿Vale? Uno Él dice uno Dice dos ¡Chavales! ¡Vamos! Se me ha caído encima, pero me ha muerto, ahí va la bala, la bala, la bala, la bala. Toma, papito, desafío de comprarla, dos por uno, mira, te crees que esto es Eros Kier, perdón. Bueno, chaval, me estoy dando cuenta que también reparto aquí las escopetas, no sé qué pasa últimamente que me llevo muy bien con las escopetas. Vale, tenemos uno a la... este, a la... ahí a la este. ¡Hostia, que está escupiendo! ¡También está en el techo! ¡También está en el techo! ¡También está en el techo, como que hay un ciento, ¿sabéis? Yo estoy en punto de morir. ¡Mierda! He muerto. Puto ácido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué cojones con el Fraps! ¡Me cago en Dios! ¡A ver! ¡Se acercan, se acercan! ¡De dónde, de dónde! ¡Se pasan para el lado, muñeca! ¡Están arriba! ¡Arriba! ¡Vale, están aquí! ¡Eso no es arriba! ¡Oh, veréis como quita el ácido! ¡Uf! ¡Oh! ¡Dole! ¡Qué feo son, carajo! ¡Hola! ¿Habéis visto que hace cizar así, para que esquiva las palas? ¿Habéis visto los cabrones? ¡Uno, el techo! ¡El trabajo! ¡XXXX! ¡Eso es irreverente! ¡Hola! ¡Ahora sí que te he jodido! ¡Pero tengo la duda! ¡¿Dónde tú queda, tío, para llegar a puta instalación? ¡Vamos, vale! ¡Y lo que queda aquí, po! ¡Vale, instalaciones ya ríos! ¡Seguro que está conectado con las instalaciones del pastel! ¡Pues sí! ¡Pero venga, no, no, vamos! ¡Y creo que lo vamos a dejar aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Tomemos esto! ¡Y bueno! Bueno, nada señor, aquí he dejado el gameplay Espero que os haya gustado Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, comentar Favoritos Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Bien me mandaría presentarme a esta misión!